Y el Festival de Cine de San Sebastián va a mirar mañana a Almería. El director Imanol Uribe estrena su nueva película Lejos del Mar, que trata sobre el tema de ETA. Lejos del Mar cuenta la historia de un terrorista de ETA interpretado por Eduard Fernández, que sale libre de prisión por la aplicación de la doctrina Parot. El expreso viaja a Almería, donde vive un amigo al que conoció en la cárcel. En la ciudad andaluza se enamora de Marina, hija de una de sus víctimas, un papel interpretado por Elena Alaya. El rodaje se desarrolló el otoño pasado en el Parque Natural Cabo de Gata, en hija de Almería. Enseguida pensamos en Cabo Gata como escenario, porque es un paisaje muy duro, pero por otro lado que te engancha mucho. Y para esta historia de soledades, de reencuentros, bueno, yo creo que el paisaje viene de maravilla. La película cierra la trilogía del director sobre ETA, tras la muerte de Miquel y días contados. La película está producida por Suroeste Films y Maestranza Films, con participación de Canal Sur. Uribe rodó bubana con el trasfondo de la inmigración también en el Parque Natural de Cabo de Gata, en el Jara hace 16 años. Con ella ganó la Concha Verón en el Festival de San Sebastián, donde presenta ahora Lejos del Mar. Vengo de un mundo negro y desolado, donde dejé tristeza... Humor, circo, conciertos, muy variada la programación de otoño del Ayuntamiento de Almería. Música para todos los gustos, pop rock con el malagueño Pablo López o el donostierra Miquel Erenchun. En flamenco, homenaje a José Le con Tomatito y Remedios Amaya, Oparrita y El Capullo de Jerez. Música clásica, jazz y ópera. Todo anunciado en redes sociales. A través de Facebook, de Twitter, de Newsletter, de Spotify, con la Playseat Otoño Cultural 2015 Almería y...